Pequellas Cosas Hacen grandes logros El éxito se basa De nunca rendirse Te lo recuerda La gran banda Clash Musical Batión La exclusiva Desde Baloncés Marcas Para el Perú y el mundo Bajo la dirección De un gran profesional La música Conocimiento, calidad Mente, creación Y mucho sentimiento Adiós Adiós Mente, creación 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 Para el maestro Eterno Mendoza Mente, creación 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 Era imposible, sin saber que nuestro amor, duraría por mucho tiempo, hasta llegamos a la iglesia, sabiendo que nuestro amor, era imposible mujer. ¡Arriba las chelitas! ¡Arriba la cerveza! ¡Brindemos, brindemos por los grandes éxitos! ¡Vamos a bien a los dos! ¡Es hora de demostrar lo tuyo! ¡Así! ¡Qué calidad! ¡Arriba la cerveza! Duraría por mucho tiempo, hasta llegamos a la iglesia, sabiendo que nuestro amor, era imposible mujer. ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, mami! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, chiquita! ¡Qué rico! ¡Mueve su cinturita, su caberita! ¡Con aprecio para nuestro amigo, José Pérez! ¡Y toda su hermosa familia! ¡La familia Pérez Salazar! ¡Cuán cayó toda la vida! ¡Allá vamos, allá vamos! ¡Llegamos al departamento de Ancash! ¡Nuestros amigos de Carguazco, Rachera! ¡Allá está mi amigo Orlando Guagia! ¡Eiti Producciones! ¡Salud, salud! ¡Una torre de cerveza! ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a brindar! ¡Con la gente linda de Churín! ¡Palmas Calidad! ¡Para mi buen amigo, Willy Lloras! ¡Panadería San Pedro! ¡Sírvete yendo, compadrito! ¡Con la gran banda! ¡Con la gran banda! ¡Cras musical, Macrión, la exclusiva! ¡Y como baila, como goza, como toma! ¡Ven los amigos de nuestra santa tierra, Macrión! ¡Cuasta! ¡Oma, pata, chiquión! ¡Arriba toda la provincia de Beto Bresi! ¡La gente de Aigar, Recuay! ¡Callafonte guay! ¡Las callafonte con chucos! ¡Se siente la calidad! ¡Se siente la calidad! ¡El sonido clarito y profesional! ¡Chumac Studios! ¡Se lo dice tu amigo Tony de Aigón! ¡Ay, ay, ay! ¡Es la banda! ¡Clas musical, Macrión! ¡La exclusiva!